Mi corazón se deshace Soy una rama caída Y lo más triste de todo Es aceptar que mis labios tus besos me entigan Y lo más triste de todo Es que no vuelves, no vuelves, te vas y me olvidas Como si me hubieras tomado Y mi nombre se hubiera borrado Como si me hubieras escrito Y tu pluma me hubiera tachado Como si tu cuerpo tuviera Toda la memoria vacía Como si cruzaras la puerta Y se te borrará la vida ¿Quién de mí te habrá curado Y embriagado de anestesia Como si tuvieras amnesia Amnesia Te pienso en sombra de noche Te sueño en pena de vida Si me levanto del suelo Tu voz retoma y me inclina Y lo más triste de todo Es aceptar que mis labios tus besos me entigan Y lo más triste de todo Es que no vuelves, no vuelves, te vas y me olvidas Como si me hubieras tomado Y mi cuerpo se hubiera borrado Como si me hubieras escrito Y tu pluma me hubiera tachado Como si tu cuerpo tuviera Toda la memoria vacía Como si cruzaras la puerta Y se te borrara la vida ¿Quién de mí te había curado Y embriagado de anestesia Como si tuvieras amnesia 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 Gracias por ver el video.